Es una de las frutas con más proteínas y además ejerce un efecto rejuvenecedor en la cara. Muchos expertos aconsejan tomarlo por la mañana en el desayuno. Comer esta fruta permite mantener las células más jóvenes, así como reforzar el sistema inmunitario o evitar alergias y resfriados. A continuación exponemos una lista de beneficios de consumir kiwi todas las mañanas. Número 1. Filtrar los rayos solares. Para aquellos que son sensibles a los rayos UV, los más propensos a quemarse cuando van a la playa en el primer día, aún echándose protección solar, no dudes comer el kiwi. La luteína que contiene ejerce una función de filtro de protección natural para tu piel, por lo que consumirlo todas las mañanas te ayudará como un filtro natural para tu piel. Número 2. Favorece el sistema inmunitario y combate la anemia. Es decir, evita los resfriados y sube las defensas gracias a la gran cantidad de ácido fólico y la vitamina C. Ambos nutrientes producen más glóbulos rojos y blancos, así como anticuerpos que funcionan como una barrera de las enfermedades producidas por los virus. También aumenta la absorción de hierro de los que se consume, lo que acelera la recuperación de pacientes con anemia. Número 3. Ayuda a la digestión. Es una fruta llena de fibra soluble, por ello ayuda en la digestión y mejora el tránsito intestinal. Es un gran aliado contra el estreñimiento si se consume en el desayuno. Ayudará más en este aspecto. Número 4. Sirve para adelgazar y no retener líquidos. Contiene gran porcentaje de agua y un nivel calórico intermedio, lo que permite bajar de peso y sentirse más saciado. Mejora la circulación. El kiwi fluidifica la sangre, mejorando el estado de las arterias y evitando la formación de trombos o coágulos. También permite reducir los niveles de colesterol en la sangre. Además, esta fruta puede mejorar el desarrollo de los huesos y el funcionamiento de los nervios, músculos y órganos. Y por último, reduce el estrés y los nervios. De nuevo, debido a su gran cantidad de vitamina C, puede evitar el nerviosismo y la ansiedad, siendo perfecto también para reducir el estrés. Ahora que conocemos los mejores beneficios del kiwi, deberás de consumirlo todas las mañanas y aprovechar todos sus beneficios. Y recuerda que si tienes alguna duda o sugerencia, házmela saber en la caja de los comentarios y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!